Na 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 Are you ready? Los cagos están ready, las mami están ready La calle estamos ready, yeah yeah, ready Rompé, 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 ready yo Rompé, 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 ese cuerpo yo Are you ready? Rompé Trata de cerrar la herida que me hiciste Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Súmale mambo pa' que mi gata prendan los motores Súmale mambo pa' que mi gata prendan los motores Pero que prendan la tía Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, a mi gatica no le gusta cabida A ella le gusta la gatolina Dame más gatolina A ella le encanta la gatolina Dame más gatolina Sí, mi sexy Sé, aparece, que te imagina No, no puedes ser la dueña de tu vida Si no me miras Pero con mis sueños siempre vas a estar Como una luz que me ilumina Y al despertar Quiero volverlo a intentar ¡Ya! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Sons,ons, macarón! ¡Oh! ¡Chacarrón! ¡Chacarrón! ¡Macarrón, macarrón! ¡Maribibibón! ¡Chacarrón! ¡Chacarrón! ¡Menealo! ¡Menealo! Soy el aventurero El mundo me importa poco ¡Ahí voy! Me gustan las altas y las chaparritas Las fracas, las huertas y las chiquiticas Suteras y viudas y típorciaditas Me encantan las chatas de caras bonditas ¡Ahí voy a salir! Soy una leona en cero Dispuesta a luchar ¿Quién me lo iba a decir? Y también a mí me robaría la razón ¡Mío! ¡Ay no! Ese hombre es mío A mí ya espero Mío para siempre Mío, mío, mío Aunque no escucho Yo estoy lejos de aquí Cierro los ojos Y ya estoy pensando en ti ¡Y soy rebelde! Cuando no sigo los demás ¡Y soy rebelde! Cuando me quiero salir ¡Y soy rebelde! Cuando no pienso en cualquier ¡Y soy rebelde! Ando yo buscando una chica tranquila Que tenga buenos sentimientos Que se presente con hojas de vida Para ver si con ella me quedo ¡La necesito! ¡Sexy Lady! Quiero a una chica Quiero a una girl Quiero a una mujer que sea muy especial Quiero a una dama que me sepa mal Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Eres la tica cabela ¡Olvídalo! No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre necesito rugarle Que regrese a mi vida ¡Inténtalo! Es que no quiero hacerlo ¡Eso es tú! Si por dejar tu sueño Me causan mil heridas ¡Ay, compadre! Olvídala, mejor Olvídala Arráncala de mí Que ya tiene tu amor ¡Ay, compadre! ¡Uepa! Soy Evo Para mi casa Una mujer Para su lacuna ¿Por qué? Porque estoy loco 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 Por eso tú eres Maristrea ¡Aveja! ¡Erga! ¡Escúchala a mí! Para su lacuna Y con el bolo le podía hacer la nata ¡Sí señora! ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Échale, cadeco! Yo soy el gallito Kiki Y el guanquitirriquichar Y la chica de este pueblo Él ala vino a arrastrar Y si ella me dijera Que les haga el kirikiki Les hago el kirikiki Les hago el kirikiki Les hago el kirikiki ¡Sí señora!